¡Suscríbete al canal! El chiste es que no alcanzan paracaídas, hermano, y lo inevitable, avión, bye, mujeres, bye, rip, inri, llegan al cielo, hermano, divinas ellas, al cielo. Entonces ya llega San Pedro y dice, buenas tardes, ay señor, pero ¿qué hacemos aquí? Pues fallecieron. Oiga, pero, pero, es que ¿por qué? Eso es inexplicable, son los designios del Señor. Pero, como fue una muerte abrupta, con cierta razón, les vamos a dar la oportunidad de que ustedes vivan felices dentro del cielo, pero con una condición. Pero, ¿cómo nos va a condicionar si es el cielo? Son las nuevas reglas. Es la cuarta transformación del cielo. Así es que, ustedes pueden ser felices toda la vida o infelices toda la vida, porque también tienen sus pecados, ¿verdad? Ay, bueno, pues sí, la verdad. Pues, ¿quién no? Ah, bien, entonces, es la cuarta transformación del cielo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, perfecto. Les voy a conceder ser felices eternamente, siempre y cuando ustedes no pisen a ningún pato. ¿Cómo? Que no pisen ningún pato. Tenemos lleno de patos el cielo. Si ustedes pisen un pato, serán castigadas y tendrán que cargar su penitencia. ¿Pato? ¿Hay patos? ¿Sí? Adelante, pasen, por favor, bienvenidas. Ay, San Pedro, en serio, tú, ya ni las... Entran, dicho y hecho, estaba lleno de patos, no se podía caminar. Patos, patos. La primera llega y ¡pam! Hermano pisó un patito, pero le valió oro, sin ver. Entonces, la ve San Pedro y... Ah, hija, ven. Ay, San Pedro, pero es que... Tranquila. Es una penitencia, la vas a tener que cargar de toda tu vida. Este, ¿qué pasa ahí, Juan? Y pasa Juan. Pero, Juan, hermano, no, no, desagraciado, lo que le sigue. No, 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 feo, pero feo, hermano. No, 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 una cosa de que sea... Ay, mal. Y dice, bien, ahora los voy a juntar con estas esposas y ustedes tendrán que hacerse compañía toda la vida. Ay, pero con él... Sí, pisaste un pato, te lo advertí. Ay, pero es que... Anda, 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 ya lo asimilarás. Ay, San Pedro, y se va. Las dos se quedan así como que las otras dos amigas de... Así, el pato. Pero, pero, si lo piso... No lo pises, que ten cuidado. Y pasa, ¿no? Ahí iban las dos y pisaron los patos bien despacito por todo el cielo, disfrutando de, pues, de la bondad, de... Les daba el sol bonito en el cielo. A la semana, la segunda... Y sobró un pato. Llega San Pedro, hija. Te lo dije. Pisaste un pato. Ay, no, este, yo creo que... Pisaste un pato. Ay, ahí hay cámaras. Todos lo vimos. Todos lo vimos. Permíteme. Este, Ramón, ven. Llega Ramón, hermano. No, 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 no. Peor que Juan. Federal, pero federal. Así de, ala, mecha. ¿Qué le pasó al amigo, no? ¿En qué momento tiraron al niño y se quedaron con la plaza? Le ponen las esposas y penitencia, hija, va a tener que ser, ser acompañada por Ramón. Pero San Pedro está fe. Ni modo. Te lo advertí. Ay, pero es que... Anda, 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 ya, ya, ya. No, pues la tercera se quedó así de, no manches. No me vayas a pasar a mí. Y caminaba, literal, gallo, gallina, así, tiqui, tiqui, tiqui. Y así se aventó un mes. No, pues maravilloso, hermano. Feliz ella de que ya controlaba sus movimientos y no pesaba ningún pato. Y... Allá. Allá. Ucha, ucha. Y se abrían y caminaba poquito, ¿no? Y... Ya tenía su técnica para orientar a los patitos. Y al mes, obviamente cumplidito, llega San Pedro con un hombre, hermano. ¡No, no, no! ¡Qué... No, William Levy es nada. No, 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 una cosa divina de hombre varón. Pectorales, blanquito, sus careles. Haz de cuenta como el que te guste a ti, ese, pero en plus. Ah, dice, así. Entonces, agarra y le dice, hija, bueno, pues ahora te toca a ti. Los voy a esposar a ustedes y esa es la penitencia. Ay. No, gracias. Gracias. Y se queda así con el señor, así de... Y el varón así de... Ay, la verdad es que... Yo no entiendo qué... ¿Qué pasó? O sea... Mira mi regalo, tú eres mi regalo. Ah, sí, sí. ¿Y tú, tú por qué estás aquí? ¿Por qué te amarraron aquí? ¿Tú eres especial para las que no pisamos los patos? No, no. Yo... Pisé un pato. ¡Ja, ja, ja! El castigo era ella para él. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Déjenme un enorme like, déjenme sus comentarios y lo más importante, compartan este contenido para que más personas tengan la posibilidad de dibujar una sonrisa en su rostro. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!